¿Todo bien? ¿Quiere mis documentos o algo? Estamos aquí cachoreando, hombre. Es mejor que se vayan. ¿Nos vamos? ¡Váyanse! ¡Pero ya! Jógase cinturón, mi reina, no vaya a ser que nos vayan a arrestar. No, hay que romper la ley. ¿Qué era eso? Nada, una pareja que ya se iba. Vamos a seguir buscándolo. ¿Pasa algo? No, nada, todo bien. Vámonos. Regresamos con nuestra programación habitual y ya volveremos con más del Señor de los Cielos. En cuanto contemos con mayor información, esto es Suscate y Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Carla, acabo de montar un comando acá. ¿Crees que va a regresar, Bernardo? Bernardo, lo perdimos. Pero si tenemos un operativo desplegado en toda la zona. ¿Ustedes se conocen? Sí, nos conocemos. La agente Corina Saldaña. Mucho gusto. Yo entiendo que usted como periodista quiere conservar la exclusiva y la premisa. Sin duda, su televisora también. Pero usted entenderá que nuestro objetivo está por encima de sus intereses. Jamás he antepuesto mis intereses a los del pueblo de México. Señores, por favor, no es el momento de discutir. Vamos más bien a analizar lo que está ocurriendo. Aurelio Casillas, con este golpe hábil, como todos los sociópatas, quiere parecer una víctima y no un victimario. Y la está utilizando a usted por su credibilidad para sus fines. A ver, Colón, ¿por qué me habla como si yo no estuviera del lado de ustedes? Porque he visto como muchas almas se venden por una exclusiva. Y yo también he visto a muchos funcionarios enriquecerse por lo mismo. No, en este momento la honestidad del presidente de la república es tan entredicho. Creo que eso es mucho más importante que su opinión respecto a cómo yo hago mi trabajo, ¿no le parece? ¿Pero qué es esto, Vitamina? ¿Tú también dejaste solo a mi papá? No ha llegado el patrón. ¡Mala agradecidos hijos de la fregada! ¿Cómo c... fueron a dejar a mi hijo hacia su suerte? ¿Eh? ¡Amá! Ya no lo regañe. Fue mi idea. Es mi culpa. Estoy bien. Estoy bien, mamá. La única manera de salirse cuatro era separarnos y pues aquí estamos, ¿no? No, pues si de que estás re loco no nos queda ninguna duda, pal. ¿Pero cómo c... Si hiciste lo que hiciste, no te pusiste a pensar que esto solo va a empeorar las cosas para ti y para todos. Me vale madre. Ya las cosas van a cambiar, Rutila, ya. Ya. Claro, claro que va a cambiar. Si antes estábamos metidos en un pedo y ahora estamos peor. Ya, mi hijita, ya, ya estuvo bueno. Se acabó. Lo hecho, hecho está. Lo único que sigue es continuar y sin agüites, ¿eh? Así es, ama. Y pues me tocaron a los míos. Y esto no es ningún chiste. Es una declaración de guerra. Aunque le pedí al pedo de Castillo que lo quería muerto, la verdad es que no. Sí me convendría para que no volviera a abrir el hocico. Pero lo quiero vivo. Me gustaría verlo sufrir de alguna manera. Cuidado, Mar. Recuerda que ese güey le está hablando a todos los j... ¿Eh? Esos j... que quieren que alguien tumbe al presidente, aunque ese alguien sea un asesino sanguinario. ¿Me entiendes? Entonces todo el mundo le va a aplaudir. Todo el mundo lo va a convertir en un héroe nacional. Mientras tú y tu partido se van al... Cállate, Jaime. No me estás ayudando en nada. ¿Tú crees que no sé todo lo que me estás diciendo? No soy tan pedo para no saber en el pedote que estoy metido. Juro, ya los dinosaurios del partido están conspirando en mi contra. Ya van y me madres. Ya, mijo, tranquilo. Ya, mijo, mijo, mijo. Son ellos. Ellos son los que deben estar aquí, no yo, mentira. Aquí, yo, aquí. Aquí estoy yo. Aquí estás a salvo, no te engañeo. Tengo una cosa. Los muertos son parte de este negocio. Siempre van a estar ahí. Te van a estar persiguiendo. Los vas a soñar. Nunca los vas a olvidar, mijito. Pero pues los muertos que viven más... Pues son los de la familia, mijito. Pero pues... Ellos ya... Están en el mejor lugar. Así que no te sientas mal. Allá vamos todos. Nomás se nos ha adelantado, mijito. Pero pues mientras estemos aquí... Así como tú y yo. Hay que echarle a la vida, mijo. Hay que echarle a la vida, mijo. No hay que rajarnos. Acuérdate que vivo a la travesura. Y pues se muerto a la secultura, ¿no? Es la ley de la vida, mijito. Hay que echarle ganas. Y pa'lante. ¿Eh, mijo? Chipa.